en este vídeo voy a probar minecraft pero en playstation portable y si quieres saber cómo logré jugar este juego que hasta hasta el final de este vídeo estamos dentro del emulador de playstation portátil y vamos a dar en jugar aquí está la opción de crear mundo ok aquí en cofre bonus o que está bien esto lo puedo cambiar así se puede estructura así ok vamos a dejar así vamos a crear el mundo si me escuchan con la voz medio rara es porque estuve enfermo y ayer me está viendo volviendo mucho la garganta entonces sigamos con el vídeo y con ahora lo que el reto de esto es conseguir al menos una armadura de diamante no no una armadura de diamante sino una armadura de hierro que lo que es lo que sería no estoy con esto me muevo tal cosa o que está bien con esto puedo romper bloques a estar lo que estáis viendo que está el cofre bonus por lo que estoy ahí dice que puedo romper bloques con la l moverme ok vamos a dar para ver si esto es posible y ver si se puede aquí sé que si llegaste a esta parte del vídeo comentó y deja tu like y no olvides suscribirte panita o colocar los bloques con la r r 1 3 medio incómodo también por la broma que tengo que usar los botones para jugar y para abrir el inventario es con l más r al mismo tiempo tiempo la manera que tenía me hizo unos talones de madera una mesa de clasteo y algunos palos o sea tenemos aquí un hacha un pico me sirve no puedo agarrarlo al mismo tiempo no por lo que estoy entendiendo entonces voy a agarrar como es que era para ver así más esta broma voy a agarrar el hacha agarramos esto ok entonces vamos a ver que lo que es una herrería si herrería 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 vamos y en modo bien tenemos herrería se están viendo que es un mundo random ni siquiera lo que hay dos creo que lo que tienen ahí arriba ya no es una sola porque estoy viendo no hay al día no está más abandonado que yo parece un cofre que bendición vamos a ver qué hay adentro hay armaduras señores ya pronto podemos cumplir el reto vamos a ver si lo cumplimos para esto que hay hierro nos faltaría un poquito al menos hacernos el set completo de hierro que les parece porque también es muy sencillito no conseguir la armadura de hierro sería bonito voy a agarrar todo esto esto no sé a esto de lo malo que tengo que estar rompiendo así uno por uno que no es un buen rato ok vamos a vamos a seguir explorando el mundo para que lo que nos encontramos lo que sí sé lo único que sé de esta versión que están aquí que están haciendo el desarrollador cierto que va a dejar el que su canal y la para que lo vayan a seguir este lo que sé es de que esto el mundo es muy pequeño entonces posible podamos conseguir armadura y estaría sencillo no sería lo más sencillo y lógico que pueden decir aquí está mi 9 aquí está el límite del mundo porque yo creo que es como lo han del mundo antiguo pero el mundo antiguo era como más más grande no hace tiempo en el poja el de minecraft el de minecraft pino entonces lo que vamos a hacer es conseguir vamos a minar porque no encuentro la verdad nada de de cueva entonces vamos a poner cámara rápida para ese encuentro algo bueno creo que encontramos cueva señores creo que creería pero sí creo que es cuevas es cuevas es cuevas es cueva por fin señores por fin lo único que voy a hacer es quitarme lo único la neblina porque la verdad me da miedo ok tenemos oro no te digo tenemos suficiente materiales para poder hacernos el full o conseguir una o conseguirnos un diamante conseguimos un diamante que lo que sería también el reto entonces coloco la mesa voy a hacerme un piquito no sé voy a hacer uno de hierro aprovechando que tengo el hierro aquí lo único malo que no me gusta que tengo que estar seleccionando uno por uno y dejarlo aquí eso no no me gusta r ahí y se me cae se me lanzaron los objetos ok agarro la broma y aquí ok ok entonces vamos a voy a agarrar este carbón que me sirve bastante ya con un poquito de antorchas lo que vamos a ver es intentar iluminar todo esto pero si está bien la verdad esta versión playstation portales está bien yo lo veo bien lo único que son los controles pero nada nada más a ver que encontrando mucho la verdad entonces con esto ya podremos hacernos la armadura porque no he encontrado nada de diamante después de eso lo que me puse a hacer es puro minar y minar todo lo más todo el hierro posible y el carbón hay no que que manía señores es todo eso es lo único que no me gusta ser así por eso y como es ahora como eso se cambio de posición bueno señores que que magia que fue eso termine de casi conseguir todos los materiales y me pasó esto es todo fuerte 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 muerte 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 y mi primer monstruo vivo joder mesa y vamos a calentar todo esto esto se parece mucho la verdad la versión de bedrock con la de minecraft y únicamente ok vamos a calentar todo el hierro y ya nos hacemos la armadura y me puse a conseguir mucho más carbón y me hice algunas antorchas lo que hice en esta parte fue esperar que el hierro cocinará por completo ahora tenemos todo el hierro cocinado no vamos a hacer la armadura los partes que nos faltan que sería esto el casco que no nos dio para lo demás pero como dije que íbamos a hacernos todas las herramientas vamos a volver a hacerlas únicamente nos falta la asada en la pala y la hacha suficiente pero no va para las dos nos faltaría sólo la lazada ok casi por penúltimo ay ay a su put que pasó ahí estoy donde salió min donde salió usar esa bicha pero vamos a ir rápido para conseguir nuestras cosas acaban de presenciar como arruiné todo en esta parte porque empuje con el r2 se puede hacer todo más rápido pero no me di cuenta de que también daba el tiempo en el juego bueno ya encontramos la entrada si ya encontré cosa que me preocupa que no estén las cosas lo único pero están las cosas edu no mames no desaparecieron no te creo no chicos desaparecieron no me desaparecieron no puede ser amigo pero bueno es posible jugar michael en pcp está muy bien la verdad está muy bien hecho está esta versión mes aquí aquí tengo algo entonces por aquí debe estar las cosas más que nada está muy guiada debe estar por ahí yo sé que me morí por acá espero que te ha gustado el vídeo con a mí grabarlo si fue así deja tu like y comenta cuál fue tu parte favorita y nos vemos en otro próximo vídeo adiós